Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo hacer que nuestro ordenador, nuestro PC, nuestro laptop, detecte USB o disco duro externos que al enchufarlos, no los detecta. En este caso, me ha surgido a mí un problema, ya que tengo un disco duro externo, que he intentado enchufar y no me ha funcionado. Y en este video tutorial, os voy a enseñar a cómo hacer que nuestro ordenador lo detecte. Antes de comenzar, te voy a dejar aquí un video tutorial en las tarjetas, donde te enseño cómo activar el Bluetooth de nuestro ordenador Windows de la manera más sencilla posible. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y lo primero que hacemos es enchufar el disco duro externo o USB a nuestro ordenador, así que vamos con ello. Bien, tigres, ya está enchufado, ahora dejamos unos segunditos para que lo vaya detectando el ordenador, pero en este caso, recordemos que nuestro equipo no va a detectarlo, y nosotros vamos a hacer que lo detecte muy fácilmente. Para eso, lo que nosotros hacemos lo primero es acceder a nuestro equipo, al equipo de nuestro ordenador, abrimos el símbolo de la carpeta, nos vamos a la parte de este equipo de aquí, y como podéis observar, no se detecta ningún disco duro externo. Tenemos el Windows C y el Lenovo disco duro D. En este caso, no lo detecta, y este es el problema que muchos de vosotros tendréis, lo que nosotros tendremos que hacer, básicamente, es irnos a la parte de este equipo, dejar el ratón encima de este equipo, y con el botón derecho del ratón, vamos a irnos a administrar el equipo. Se nos va a abrir ahora esta ventana, esta ventana emergente, nos vamos nosotros a la parte de almacenamiento, donde pone administración de discos, hacemos clic, y como podemos observar, encontramos un disco uno, que es este que veis aquí, que no está asignado. En este caso, es un disco duro externo de un terabyte, hay doscientos megas que se parten, y que no pertenecen a este disco duro externo, normalmente, cuando te lo venden, realmente no es un terabyte, sino que son novecientos, no sé cuántos gigas, así que lo que nosotros vamos a tener que hacer es asignar esta parte que no está asignada directamente al disco, lo que nosotros hacemos para eso es botón derecho del ratón, nuevo volumen simple, y vamos a seguir los pasos que nos indican aquí, asistente para nuevo volumen simple. Este asistente ayuda a crear un nuevo volumen simple en un disco, vamos a darle al siguiente, vamos a darle a tamaño del volumen simple, nuevecientos cincuenta y tres megas, esto te lo viene por defecto, vamos a darle al siguiente también, qué letra queremos asignarle nosotros al disco duro, pues le vamos a poner, por ejemplo, la letra, pues por ejemplo, me gusta mucho la letra S, de suscríbete si no estás suscrito a mi canal, vamos a darle ahora a siguiente, y aquí esto es muy importante, te dice, elija si desea formatear este volumen, para que nuestro ordenador detecte el disco duro que acabamos de meter, y digo disco duro, pero puede ser pendrive u otro tipo de dispositivos, vamos a tener que formatearlo internamente, ¿y qué quiere decir formatear? formatear, quiere decir básicamente, que toda la memoria ocupada con archivos, documentos, etcétera, la vamos a perder, pero no os preocupéis, porque aquí tengo un video tutorial, donde os enseño a recuperar toda la memoria, y todos los archivos que hemos perdido, de la manera más fácil y simple posible, funciona al cien por cien, así que no os preocupéis, porque lo vamos a recuperar. Bueno, dicho esto, vamos a darle a formatear este volumen con la configuración siguiente, vamos a dejar NTFS, para determinado, y en etiqueta de volumen, pues voy a poner disco duro externo, ¿vale? Vamos a darle a dar formato rápido, y vamos a darle a siguiente, y ahora lo que vamos a hacer es darle a finalizar el proceso, y como podéis observar, ya está asignado, ya no aparece en azul, vamos a irnos otra vez al administrador, y se nos ha abierto una carpeta en el disco duro ese de suscríbete, con el nombre disco duro externo, de novecientos treinta y un gigabytes, aquí la tenemos, disco duro externo ese, si volvemos a la parte de mi equipo, aquí estará nuestro disco duro, y ahora cada vez que lo introduzcamos en nuestro ordenador, lo va a detectar perfectamente. Si hemos perdido nuestros archivos, no os preocupéis, porque aquí os dejo un video tutorial, como os he dicho antes, para recuperarlo rápida, rapidísimamente. Así que nada, hasta aquí ha llegado el video tutorial, si te ha gustado, darle un súper like, mírate este otro video para tener los mejores tutoriales dentro de Windows diez, o suscríbete para estar al tanto de las novedades dentro de sistema. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.